Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Resident Evil 5. Bueno, ya sabéis, estamos jugando la versión de PlayStation 4. Esta versión, al igual que la que ha salido para Xbox One, traen todos los contenidos incluidos. Vendría a ser algo así como una versión GOTY. Y entre ellos están un par de DLCs, ya jugamos el primero, perdido en un mar de pesadillas. DLC que nos recordó mucho la primera entrega de la saga. Y hoy viene Evasión a la Desesperada, que no tiene absolutamente nada que ver con perdido en un mar de pesadillas. Bueno, vamos a jugar. Contenido extra, Evasión a la Desesperada. Descubre cómo Josh y Jill consiguieron escapar de las instalaciones de Trysel. En este DLC lo que haremos, bueno, pues prácticamente ir eliminando enemigos a nuestro paso. Josh y Jill tienen que escapar de las instalaciones de Trysel, tienen que llegar hasta un avión, perdón, un avión, un helicóptero en un punto concreto y nos van a salir una cantidad de enemigos muy parecidos a los del evento de la Asamblea Pública en la serie de Resident Evil 5. Un montón de enemigos. Este DLC contrasta mucho con perdido en un mar de pesadillas. Aquí, acción, acción, un montón de enemigos, un montón de explosiones. Eso es lo que nos vamos a encontrar, ya os lo digo. Bueno, vamos a empezar. Un jugador normal. Bueno, tenemos la opción de jugar con Jill, nuestra queridísima Jill, o con Josh, que aquí vemos que tiene 35 tacos. Jill tiene 33, 56 kilos, unos 72. Bueno, vamos a jugar con Jill. Por cierto, si a algunos extraña por qué no salen los dos personajes para elegir, realmente la primera vez que juegas no te dan personaje a elegir, pero yo tuve ayer un problema con la grabación y lo estoy grabando por segunda vez porque la primera vez se me olvidó, ya lo comenté en un vídeo hace unos días, se me olvidó activar el botón de los 60 FPS en el programa de la capturadora y ya sabéis que yo me esfuerzo mucho por traeros vídeo gameplays de calidad, que se vean a la mejor resolución posible, al mejor frame rate y este juego que ha sido remasterizado para las consolas de la actual generación, recordemos, PlayStation 4, Xbox One, bueno, funcionan a 60 FPS y no quería traer estos juegos a 30 porque me esfuerzo en traer gameplays de calidad y yo lo quería subir a 60, entonces lo vamos a jugar por segunda vez y veo que por segunda vez, una vez que ya lo completas, se bloquea la opción de jugar con Josh, aunque la predefinida es jugar con Jill, así que nosotros vamos a jugar con Jill. Jill! Jill! ¿Estás bien? Chris! I'm so sorry. It's okay. You're Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions, but God, I was still aware. Forgive me. It's alright. Thank you. Listen. I'm gonna be alright. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Uroboros will be spread across the globe. Millions will die. Yeah, but... I'm alright. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Don't you trust your partner? Alright. Take care of him. You're our only hope to survive this. Chris. Hey. Can you hear me? Are you alright? Are you alright? Chris... Good. You are awake. Wait a minute. You are Jill Valentine. How? Who are you? Captain Josh Stone. BSAA West Africa Band. I've got to say, I never thought that I would get the chance to meet you. Thanks. So what are you doing here? I'm looking for my comrades, Sheva and Chris. Have you seen them? Yeah. They both went after Wesker. He's on some tanker. I saw one anchored offshore. Do you know where they are headed? Yeah, but it's already left. It's too late to get to it now. It's never too late. I go to a helicopter waiting and I'm going after Sheva. You got room for one more? There's always room for a beautiful lady. I bet you say that to all the girls. Just the pretty ones. Come on, let's go. I am going after you. Well, we have the control of the D. We have the VZ61. And I have a rifle. Which is the M92. The basic rifle is. Very good. And the map is great. venga, avancemos que aquí nos tenemos que ligar a tiros junto cristo vale, vamos a ver ahí va, un ametrallador fuera venga, avancemos por aquí ellos bueno, aquí como pasaba he perdido en un mar de pesadillas también tenemos marcador de puntuación vale, vamos a bajar abajo y voy despachando por aquí a gente como este sinvergüenza a volar vale, genial, una plaga la ha salido una plaga la ha salido mira, tengo unas carrillas, por aquí puedo subir vente para acá, George eso es, por aquí a ver, caja fuerte llave de la zona de transporte la cogemos, muy bien a ver genial muy bien fuera llévate esa eso es toma George dame la granada de luz que me va a venir muy bien venga voy a circular vaya voy a poner servida con vosotros eh me voy a poner servida con vosotros me voy a poner servida con vosotros que tenemos aquí una caja fuerte pistolita que me llevo eso es vamos a probar un ratito con esta pistola a ver, George tiene gentuza parece que está despejado voy a aprovechar para coger que tiene las cajas punición de pistola, muy bien vale mire, ahí tengo munición de ametralladora también que no se me pase munición de mando oh, genial genial a ver, a ver ojito a esta pistola, eh ojito a la pistola flipante a ver que le pasa a ese bueno, ha mutado pues toma, para mutaciones eso es ¿dónde está? perfecto venga, avisemos ahora viene más gente venga, pues que venga si aquí hay para dar y tomar no os preocupéis creo que no me dejaba nada, no? mira mira el sinvergüenza este tirándole cócteles molestos coja déjame algo bueno nada, no? gracias ah bueno, iba lleno pues toma, este para ti venga, perfecto vente por aquí bueno, ya os he dicho que este modo de juego está centrado prácticamente en la acción aquí van a salir una cantidad indigente de enemigos, eh ya os lo digo bueno a ver el de la porra fuera bueno, pues yo creo que ya está despejado esto, no? recargo y te la paso nada vale eh, 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 eh no queda nada, no? voy a cajar por aquí venga, vamos utilizar la llave de la zona de transporte abrimos mira, más cajas en el que hace el cuchillo de Jill me di cuenta que es inferior, eh? al de Chris, por ejemplo, en Resident Evil 5, eh? vale, punto de control no puedo abrirla desde aquí tendremos que buscar otro sitio mira, aquí tenemos ayuda de asalto échame una mano, Josh muy bien bueno, coste el molotón, no? que buena puntería, sí señor como buenas las cabezas estoy a puntuación misión para vendedor no, nada este todavía no está muerto ahí no te levantas está cuchillo, eh? munición para la pistola vale, como vas, Josh? ah, vale, está al otro lado no hay nada por aquí venga, bajemos a ver hoy va le he metido el disparo entre la rejilla del culo quieto parado, a ver sinvergüenza que me intenta ya verás el pie no le tenéis cubierto, orfo tienes ganas cegadora esto es buenísimo vale, aguanta, 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 Josh voy a coger esto venga moviéndonos, moviéndonos estrella de puntuación, munición pistola le abrimos a Josh ey, me están apuntando adiós que es eso, tío de donde demonios han aparecido esos dos? pero así en la espalda, eh? pa, pa, dos vasocazos, eh? no puedo abrir la de aquí madre mía, esto no son las controterías, eh? uff, la virgen echa una mano a Josh aparecen dos tíos ahí, me meten dos cohetazos, eh? vamos a saltar al pobre Josh le están achicharrando toma que sinvergüenzas que son, eh? vamos a tirar un poquito de esta, sí a ver ahí está nuestro amigo el del escudo sí, me está esperando eh, ahí va ha sido más de uno ahora me han aparecido dos sinvergüenzas venga, pobre rápido vente para acá, Josh vente para acá, Josh uff, pobre Josh, ha comido locos fuera están estos muy agresivos, eh? estáis muy agresivos eh? toma, no te falta munición venga puntuación, munición de pistola están muy agresivos y les voy a meter un pepinazo, eh? como sigan así venga, por aquí vamos, Josh échame una mano ¿quién es? lo estaba hasta que me interrumpiste ah, bueno, un coleguilla de Josh me dirijo a tu posición y traigo a una dama ¡ah! este debe ser el del helicóptero el contacto que tenía un helicóptero de Josh estás hablando de Jill Valentine señorita Valentine jajaja 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 a ver, por aquí ayudas a subir Josh a ver que tenemos aquí vale, ahí veo granadas eso me gusta cuando veo granadas me gusta si me encuentro una escopeta o una magnum me va a gustar más vale a ver, que le pasa al pobre Josh uff, que de gentuza hay ahí ¿y este? para abajo sin vergüenza venga, ya pero bueno no están todos los chungos aquí, eh a ver toma, una granada para ti otra para ahí vale otra para el colega vale pobre Josh voy a ir a echarle un cable porque no va a poder con nuestro amigo Rambo yo a esto lo llamo los Rambo mira lo que tenemos aquí ganadas cuidado, 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 cuidado cuidado con eso toma ya me da la serie de margen eh, Josh, ¿dónde estás? Josh ¿dónde estás? aquí venga, tranquilo, eh venga, vamos a limpiar esto que necesitamos munición y son cuatro papanatas venga, bomba de proximidad munición para la veterinadora mira ahí es donde ha salido nuestro amigo que sigue saliendo más gente, por cierto tenemos estrella de puntuación perfecto venga, a ver qué hay aquí abre cajitas que será, que será munición de pistola una estrella de puntuación más munición de pistola muy bien vamos todo volando ahí vale, he pesado por ahí si venga bueno tienen más, ¿no? os oigo por ahí rugir vamos ahí va no se puede no eso ya está disparado más estrella de puntuación a ver los oigo pero no eso es venga doble rodillazo bien buen remate eh ha dejado algo nada bueno el de si quien es otro rambo de estos eso es buena, buena perfecto buen remate buena, buena buena combinación si señor toma toma venga que no te falte vale venga vamos aquí hay una puerta por explorar dime que hay algún arma o algo bueno por aquí a ver viva la pepa sí señor ametralladora pues venga ametralladora cien pues 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 me quedo esa y esta se la doy adiós para que tenga también para defenderse por si se queda sin munición de pistola bueno vamos un poco equilibrados no? vamos a revisar mira sabía yo que me dejaba algo venga estoy de puntuación muy bien por ahí arriba ya vine ahí arriba no se puede acceder por lo que veo que pone? bajarle un salto no y todo eso está mirando espérate un momento hay un sitio no sé si os habéis dado cuenta que a lo mejor tiene algo ahí arriba el contenedor si le disparara pero para eso tengo que subir venga ayúdame un momento Dios más que nada por ver si hay algo alguna serie de puntuación o algo no aquí no se ve muy bien tengo que subir un piso más pues no no hay nada el contenedor está súper vacío venga vámonos ya por aquí sí sígueme ellos llave de la serie de emergencia venga a por ellos vale 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 vaya se nos abre una zona más grande vamos a ver vamos a impedir lo primero que estos golfos se suben a esas torretas y los de ahí somos blanco javi y ese disparo yo no lo he dado venga perfecto vale ese ya no hace nada vamos avanzando vamos a bajar vamos a bajar a ver que tenemos comisión de pistola y diametralladora ey cuidado que es uno de estos del escudo ey este es el mío perfecto buena patrona con los tacones que lleva Jill miedo me da eh recibir una patada de esas a ver vale cuidado hay uno con una torreta de esas no tengo un francotirador como hubiera venido de muerte el francotirador bueno vamos a avanzar vamos a avanzar cuidado me lo he comido de lleno vamos a pasar rápidamente bueno que hay más gente aquí eso es a la granada para no dejar ni uno en pie eh a ver por aquí sígueme Joss eh ey cuidado que nos apuntan eso es ¿quien nos está apuntando macho? ¿quien es? ¿quien es? ¿quien es? ¿quien es? ¿quien es? ¿quien es? esos dos son ¿no? no es el de la torreta que me está tocando el nariz de una manera vamos a movernos parece que tendremos que volar esa puerta si queremos pasar ya desde la torreta ¿no? vale 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 a lo mejor no podemos hacer que nos dispare el colega no aquí somos blanco fácil hay que moverse espérate vamos a ver si nos dispara aquí venga disparanos dispara dispara no se la ha cargado Joss vale vale no hay nada más por ahí vale ya hay uno ¿que tengo? ah tengo una granada vale a ver venga abrí la puerta para ti patada para ti el disparo ¡eh! a correr vente para acá Joss vaya cuidado con este que tiene granadas ah mira tengo ahora me estoy fijando que ahí arriba hay un generador de esos adios adios ¿que es eso? bueno espérate espérate he caído dichos regeneradores no se llaman reaper estos dichos ¿ha caído? sí pero la plaga no ha caído ¿eh? ahora sí cuidado 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 que le pasa algo a este explota eso es venga tranquilo vamos amigos duros salen aquí ¿eh? en este modo de juego vamos a ver se nos ha abierto aquí cositas uno otro estrella de apuntación pero no vale para nada y munición de pistola que bueno esto si no vale a ver vale perfecto buena puntería hay uno apuntando con una torreta desde ahí vale pero no nos puede dar en este ángulo venga voy a subir un momentito aquí estrella de apuntación a ver si desde aquí pudiera dar sí desde aquí sí tengo blanco para el de la torreta le he dado de hecho encárgate él no nos puede dar el de la torreta a ver a ver bingo ahí le da la cara espérate esto con la pistola que tiene más potencia a ver hay que ser muy preciso ¿eh? ay ese ya no se mueve venga voy Josh te dejo ahí un poco solo a ver vosotros vamos a volar venga vamos a rematarle no te levantes todavía está el de la torreta la madre que le parió espérate un momento Josh a ver que pasa contigo macho claro es que con un disparo no le mato bueno vamos a pasar rápidamente ya tenemos tiempo de echar cuentas con el de la torreta de momento no nos puede disparar a ver uno con una porra para abajo eso es a ver que tenemos por aquí quien sube quien sube que le voy a acuchillar vivo quien sube quien a ver venga bajemos esta pistola es increíble ¿eh? que potencia tiene vamos a pasar rápidamente venga atención cuidado que nos está apuntando veis ahí veis el hilo que desprende yo lo llamo hilo a ver cuidado 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 a ver si puedo hacer un tiro rápido es muy difícil darle Josh vente conmigo vente conmigo Josh vamos rápido que nos va a meter un pepinazo uff no sabe milagro corre 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 eso por aquí ahora te vas a cagar compañero venga vamos a ver torreta contra torreta toma vale ese fuera vamos a aprovechar para quitar las rocas eso es más rocas por ahí la de ahí ya la habíamos quitado mira quedaban estas dos pero no se si hay es que hay algunas partes que las rocas ocultan eh recompensas en forma de munición vale yo creo que ya está todo ¿no? venga bajamos hay algo por aquí nada venga bajemos Josh se está portando bien Josh eh un montón de munición de diametrador la voy a usar porque si no eso es vale que tengo que tengo que tengo que tengo hay una una roca que podríamos destruir que podríamos destruir ¿cómo? voy a probar a hacer una cosa que no se si me va a salir coloco la mina le alejo un poquito vamos a ver si dispara la mina que pasa a ver pues mira si me ha funcionado cuidado que se me caen los pedrolos encima me ha funcionado 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 aprovecha para recargar Josh toma te doy ya esto no dejáis de venir todos que sois una panda de golfos toma te doy ya esto bueno bajamos por aquí por aquí vinimos os acordáis el puente vamos a ver si Josh nos echa una mano aquí venga subimos a ver más golfos por aquí venga no pasa nada no? si? no despejado bueno vamos a ir despejado si anda mira aquí tenemos algo interesante vamos a ver que hay dentro ocho granados de luz me viene poco mal esto cógelo cógelo esto para plagas es mano de santo y aquí que tenemos uuuu francotirador si señor como gozo yo con los francotiradores me encanta es un arma que siempre me gusta muchísimo eh todos los juegos que que haya jugado y tenga rifles de francotirador es que me encanta simplemente venga para arriba a ver que tenemos por aquí mira mano y munición anda que voy hasta arriba jajaja pues 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 a ver si puede venir Josh a ver si puede venir si viene no? vale venga tu tranquilo eh yo te voy subiendo eso es anda mira viene un bordete también está toda la familia aquí madre mía mira como cae a ver a ver no puedo salir con vosotros no? no se que ha pasado ahí que ha explotado uno y se ha llevado por delante a los demás toma Josh guarda la munición para la magnum y estos 11 tiros de pistola vamos a por esa munición del francotirador y la granada vale a ver que tenemos por aquí uff que de cosas para coger la estrella de puntuación espérate un momento Josh vamos toma chaval eso es me llevo por delante al tío y encima abro aquí que hay a ver que es lo que hay subir madre mía bombas de proximidad me gusta un poco la bomba de proximidad a mi genial comisión de pistola cojela cuida que vienen mas golfos venga a por ellos Josh vamos a por ellos mira ese es de las granadas no, no es de las granadas se que se yo que si vale estoy viendo ahí estoy viendo mas enemigos por aquí eh vente para acá Josh coge la munición de magnum la magnum estará escondida por ahí eso es a ver aparta mira mira donde esta nuestro amigo no llegas a ver te vas a quemar? si eso te pasa por jugar con fuego vamos levanta vale esto que es? huevo podrido vamos faltaría mas no veo Josh pone siempre en medio vale muy bien abajo eso es ha caido ha caido? si no? si vale desde aqui puedo hacer algo disparar en un sitio en concreto pues mira esa piedra de ahi la puedo quitar ah mira pues desde aqui podria haber disparado pues nada vamos a bajar venga abajo venga a ver a ver por aqui cuidado Josh fuera sigo abriendo espacio por aqui esta era la puerta que teniamos que haber derribado lo hemos hecho vale hey de las arañas perfecto si vienen muchas mas tiro una bomba de luz eh? no me complico no? si eso es abajo olfo vale no hay mas arañas no? ehh toma la condicion de no es estrella ocultacion vente para aqui hey que es eso? una araña perfecto vamos ayúdame a abrir aqui Josh despacio despacio vente para aca no hagas tonterias eh? a ver que veamos el tema el de el de la torreta espérate que ahora tengo un francotirador vaya hombre Josh fuiste el tiro ya esta? que tranquilo esta esto esto se prevé como una encerrona seguro eh? a ver vale vienen 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 mira la cara de mano porque no la has hecho la ejecución? eso es cuidado que viene el colega detrás de nosotros donde ha caido? aguanta Josh vaya nuestro amigo Tristan ehh toma no veo nada macho no veo nada macho vale si es que ha caido ha caido vale vale hay hay un tío de esos de subido en una torreta no os preocupéis me voy a subir yo en esta y vamos a dispararnos y vamos a dispararnos a ver quien tiene mejor punteria ahí va esa yo creo que le he dado no? no a ver ahí muy bajo si un poquito mas para arriba a ver esa va bien le he dado? no si si le he dado le he dado con esa venga a ver que tenemos por aquí mira donde hay un lanzacohete jeje voy a ir a por el ahora mismo a ver tomar uy que chulo esta esto con la torreta disparando aquí que chulo esta mira ya hay una puerta de esas fuera voy a poner a la puerta ehh oigo corretear arañas no? están ahí abajo no? perfecto había más de una además eh venga recargando no le ha hecho el remate están muy poquito eh en espabilarse estos genial mira ahí viene uno con el escudo ahí dentro hay un mordete que nos esta esperando venga venga vamos a acercarnos fuera ha caído si vale a ver cuidado con el de la porra eléctrica eh perfecto vamos vamos vente para caos margentuza espérate vamos a reírnos os pongo esto aquí chavales eh y me voy vente para caos nooo creo que les ha pillado de todas formas no? si que tengo por aquí va ya va ya eso es perfecto vale eso es perfecto vale a ver toma tiro en el pecho por favor sinvergüenza eh munición de pistola vente para caos por aquí tenemos que abrir el hueco lo hicimos un montón de munición vente ellos por aquí vale mira lo que tenemos aquí una caja fuerte con un spray cógelo a ver con esto que podemos hacer por volar esa puerta y ya de paso volamos esa mente también yo creo que ya sale volando no? si ahí había un barrio explosivo a ver no se si queda algo por ahí mira ahí hay munición de la de la ametralladora dentro de la caseta esa había un gordete verdad? uff pues yo creo que le da porque he metido justo por el tí por la rendija fijaos no eso es que era una daña no? eeeeh dame esto y dame esto también y yo te doy eso es venga venga donde esta la araña? vale no deja nada? venga vamos por aquí vinimos no por aquí vale veo cosillas para coger vamos a ir primero a la caseta donde esta nuestro amigo el gordete y ya de paso voy cogiendo toda esta munición de ametralladora que hay aquí por aquí yo creo que hemos acabado con él eh? no estoy seguro del todo mira vamos a ver si parece que está dentro no, no está dentro a volar nuestro amigo mira me ha dejado una bombita de proximidad a ver que hay cositas para coger aquí solución para el rifle cartucha de escopeta cogerá eso es vale esto puedes cogerlo y aquí abrimos perfecto vale aquí no hay nada no? mira si, si hay y tengo que subir arriba que he visto antes el lanzacoites ayúdame espérate un momento antes de nada guárdame las granadas no y esto también guárdamelo y esto venga ayúdame a subir a ver que tenemos por aquí traca 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 una pistola muy bien vale si señor y un spray también lanzacohetes spray muy bien viene a la mano vale pues venga vámonos puedo bajar por algún sitio? si por aquí eh ¿dónde está Josh? espera, espera, espera un momento que aquí me dejaba una cosa coge esto Josh ¿lleno? toma ay solo me deja llevar uno bueno pues 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 ¿qué hago? a ver me llevo la coge cogelo no se te ocurra dejarlo ahí vámonos venga pues esto está todo despejado hemos cogido todo, ¿verdad? vale, pues perfecto pues buen punto aquí para dejar nuestra primera parte de evasión a la desesperada ya sabéis un dirección en el que como estáis viendo aquí no hay más que tiros acción avanzar para adelante es lo que es nada más amigos completaremos el DLC en un próximo capítulo yo me despido ya os mando un saludo os agradezco que os hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mis vídeos y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal un saludo cuidaos y